Haciendo uso del balneario de Carolina como escenario principal, el alcalde José Carlos Zaponte congrego a un grupo representativo de la Fuerza Trabajadora Municipal para hacer la entrega del bono de verano que ofrece el municipio a sus empleados. El alcalde destinó el desembolso de 1.119.000 dólares para impactar positivamente los presupuestos personales de 1.865 empleados carolinenses que cualificaron para el estipendio. El primer ejecutivo municipal aprovechó además el entorno turístico, el abundante sol y el calor de los meses de verano para promocionar los atributos playeros que han hecho del Carolina Tropical Beach Experience la mejor alternativa de verano para la familia puertorriqueña. Aníbal Ribot, Viva Carolina TV.